Cristian, hace minutos vos nos enviaste a producción un video que vamos a compartir ahora con Leo y por supuesto te pedimos que te sumes. Tenemos acá en pantalla un hombre de gorra blanca empuñando un arma, es una berza, ¿no? Exactamente, es una, por lo menos es un arma automática, Lu, y una característica muy particular. Con el calor que hacía ayer, este hombre, fíjate cómo estaba vestido. Claro, claramente lleva una campera, lleva la gorra, una campera con la temperatura que hacía ayer. ¿Para qué llevaba esa campera? Obviamente para ocultar las armas que llevaba, con la intención claramente de matar muchas de las personas, hablaron de un sicario. Así que bueno, vamos a observar a esta misma persona en acción. Estos son videos que recordemos tomaron los propios habitantes, es decir, las personas que fueron asediadas por estos cuatro hombres. Que en principio decimos que fueran cuatro, pero en realidad no está de todo claro cuándo fueron. En acción propiamente se ve a tres y los vecinos hablan de que había un cuarto esperándolos que estaba también haciendo de compañía de estos tres que son los que se ven aquí en escena. A ver, ¿qué pasaba acá? Vamos a observarlo. Así arranca la discusión con los vecinos, Leo. Claro, esta es la discusión. Uno tiene el machete, fíjate, una persona, ahí está, mirá, con un machete. ¿Qué característica tiene? Que vimos algo parecido. Una gorra. Tapándose la cara o buscando taparse. Una gorra negra. Y atrás vas a ver, recién marcado, al de la gorra blanca. Que es el... Que es el que estaba empuñando el arma. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Ellos fueron primero, eliminaron a sacar arma. Este, este... Fíjate, un elemento muy importante para la fiscalía. Fíjate, es el mismo hombre que va empuñando un arma, con la campera, características. Mirá cómo lo sigue la persona que lo está filmando. Es decir, lo tenían identificado o algo imaginaban que podía pasar con esa persona. Exactamente, porque son los cuatro que vienen a increparlo. Ahí está, mirá. Muy claro, fíjate la campera, la discusión. Una mujer también, que forma parte. Eso, también. Esa mujer claramente... Mirá, si no estaba con este grupo de los cuatro... El hombre del machete... El hombre del machete... Este video realmente, Luciana, es clave. Porque se ven los rostros, se ven los elementos que cada uno tiene. Cómo se produce la discusión, cómo empiezan a sacarlos del lugar. Tratan de contener ahí a una de las personas. Y en este caso ya empiezan a retirarse. Fíjate cómo se mete... Otra vez aparece. Otra vez aparece el hombre de la gorra blanca. Fíjate, un segundito atrás, se mete la mano adentro de la campera. Ahí se ve la cara. Bueno, ahí está el rostro. Ahí está el rostro. El que está investigando claramente ahí tiene un rostro. Tiene también la foto con la que puede complementar esta investigación. Es decir, el fiscal tiene muchos elementos para poder por lo menos ir detrás de estas personas que, bueno, justamente, la importancia de los teléfonos hoy y de registrar estas situaciones le va a dar a la fiscalía un elemento muy importante. Cristian, no sé si nos estás escuchando. Este video que vos aportaste, ¿se dio en el lugar donde vos estás ahora? Sí, muy cerquita. Muy cerquita del lugar donde nos encontramos nosotros. Es en la periferia del barrio, en la zona perimetral. Donde estaban agazapados estos asesinos. Acá los vecinos hablan de cuatro. Con estas armas, los cuatro. Y comenzaron a efectuar disparos, sin mediar palabra, a una asamblea vecinal. Y las familias comenzaron a salir corriendo, inclusive con criaturas que estaban en sus cochecitos. Y bueno, muchos heridos de arma de fuego. Hay al menos ocho. Los cinco que fallecieron justamente fue por heridas de arma de fuego. Los vecinos defendiéndose con piedras. Lo que tenían a su alcance para evitar que estos asesinos sigan avanzando sobre el barrio. Hablan de una mujer ustedes. El nombre de esta mujer sería Rosa. Esa es la famosa Rosa que mencionaban las vecinas cuando hablaste primero. Es la famosa Rosa. Sí, exacto. Esa es la vecina de nombre Rosa. A ver si podemos avanzar por acá. ¿Podés avanzar? Si te levanto así, mirá. Ahí, ahí pasas. Ahí pasas a Marcelo. Pasa a Marcelo. Lo estás haciendo a Marcelo hacer actividad física, pobre Marcelo. No, perfecto. Pero fíjense aquella, por ejemplo. Miren, no, bien, Marcelo, venimos temprano al trote. Fíjense. ¿Tienen agua por ahí, Cristian? Excelente. Vos lo conocés también, Leo, a full. Trabajaste con tu camarógrafo, podríamos decir. Gran compañero. Para tener un poco de agua. Otra cosa que nos llamó la atención es la cantidad de mascotas. Sí, la verdad que excelente, compañero. Fíjense en la mascota. No me quiero acercar demasiado, pero en el tiempo que venimos hasta acá hemos visto decenas de perros. En un momento avanzábamos con el auto y nos seguían una jauría de al menos 10 perros. No les miento. Fíjense, acá hay tres. No me quiero acercar porque no sabemos, digamos, si se pueden asustar también, ¿no? No, seguro. No tiene sentido. Se pueden asustar. No, claro. Se pueden asustar, pero fíjense, acá hay tres mascotas que están rodeando este terreno. Hay que ver también la alimentación de estas mascotas y demás, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo también, ¿no? Otro capítulo. Muchos perros acá. Y miren este terreno. Te digo, Cristian, y Marce también se debe acordar, digo, el escenario es igual a Guernica. Te digo que es un calco de lo que nosotros recorrimos en Guernica. Yo te preguntaba, vos que habías estado, a mí no me tocó esa cobertura en su momento, pero fíjate, y eso es como una suerte, digamos, de calle, una toldería, digamos. Sabés que hacen, Lu, muchas veces, y Cristian, que lo aprendí, digamos, en ese recorrido por la toma de Guernica, es que muchas veces lo que hacen es instalar lo que puedan para poder hacer toma del terreno. Es decir, le asignan el terreno, muchas veces tienen un lugar donde viven, pero para no perder ese terreno, instalan algo. En este caso, una toldería, una casa recontra precaria, que vienen los fines de semana, cortan el pasto, lo mantienen, para decir, es mío, hasta que llega el momento de instalarse definitivamente. Y otro punto de contacto es la organización, ¿no? Ese es el baño. Ese es el baño. Ese es el baño, fíjense, con media sombra, a distancia de la casilla, el baño. Además está a decir que ahí no hay ni siquiera un pozo ciego, ni muchísimo menos. No, no, acá lo que vos tenés, básicamente, es solamente el servicio de tendido eléctrico, que no pertenece al barrio, sino que están colgados del servicio, no hay gas. Además, el agua es por perforación, los que pueden adquirir una perforación. Hemos visto pasar un perforista, vos tenés agua a 20 metros de profundidad, se supone que potable, tenés napa puelche, que a napa puelche llegás a 60 metros. Claro, una perforación a 60 metros te cuesta un millón y medio de pesos. Claro, por eso, hay que ver quién lo puede pagar, quién lo puede afrontar. No estamos hablando de esos montos, seguramente. No, hemos visto una única casa, miren, la casa del fondo aquella me parece, también de las primeras que se ha instalado, fíjense que es la más... Avanzada, sí. La de mejor construcción, la más avanzada, fíjense. Que tiene como hasta casi una galería, un alero ahí. Exacto, esa es la casa, digamos, más avanzada de todas las que hemos visto en esta ocupación, que va a cumplir 12 meses. Algunos, como explicaba Fabián Rubino, adelantaron que habían abonado un millón de pesos, un millón y medio de pesos por estos terrenos de 10 por 30. Estamos a 3 kilómetros de lo que son calles afaltadas, pero no deja de ser un terreno, ¿no? No deja de ser un terreno que está a un kilómetro de una autopista importante. Si tenés trabajo en la zona de González Catán o Virrey del Pino y demás, podés habitar en este lugar. El problema que vos tenés acá es que te faltan prácticamente todos los servicios. Muchos tienen vehículos, ¿eh? Esto hay que decirlo. Hemos visto que algunos tienen autos. Mira, allá al fondo, por ejemplo, veo un auto. Fíjense, tienen la casa, aquella casa es de material y tienen vehículo propio. Tienen vehículo propio. Es decir, acá hay una cuestión de necesidad, pero también de erradicarse en la zona y tienen su vehículo. Un vehículo de esa característica puede estar en el orden de los 3 millones de pesos. Es decir, vos pagaste un millón del terreno, tenés un auto de 3 millones de pesos, te instalaste a un kilómetro de la autopista Presidente Perón, en una zona de González Catán, Virrey del Pino, estás a 30 cuadras o 10 minutos de lo que es la zona urbanizada. Si tenés trabajo, podés construir acá. Es decir, hay una cuestión de necesidad, pero también, el otro punto es la necesidad, pero por otro lado decir, bueno, yo quiero construir mi casa. Y no ha pagado casi nada por el terreno. Esa búsqueda. Es una oportunidad muchas veces, Lu, que se le presenta gente que alquila quizás en un barrio de emergencia, que los alquileres no son económicos en los barrios más vulnerables. Y en este momento menos. Mucho menos, una habitación en el barrio 31 o en alguno de los otros barrios, es caro vivir allí. Y entonces, bueno, les dicen, les avisan que van a vender terrenos, que van a entregar muchas veces en cuotas. Son gente que no tiene acceso al crédito, no hay en general acceso al crédito, pero ellos mucho menos. Y entonces van, se instalan en estos lugares, obviamente después con las consecuencias que tiene esto, que es no tener ningún servicio, estar en situación muy precaria, en cuanto a la posibilidad de vivir ahí, porque puede venir una orden de desalojo en algún momento. Claro, y precaria también, y vuelvo a Cristian, sumándose a lo que sucedió ayer, digo, porque... De violencia, ¿no? Están expuestos a esto, ¿no? A peleas entre distintas agrupaciones, más allá de la organización interna que tengan. O sea, otro capítulo, claro. Generalmente, Cris, hay mafias ahí. Hay mafias que cobran y que hay mucha plata atrás. No es dinero poquito, no, no, es mucha plata la que se mueve. Es mucho dinero, es mucho dinero, y estas personas, evidentemente, estos delincuentes, asesinos, saben de la ausencia del Estado en este lugar, saben de la necesidad y del interés por ocupar estos terrenos, y que hacen, vienen y amenazan, amenazan a toda la comunidad, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, algunos pagan, otros no, y derivó en lo que ocurrió ayer. Evidentemente, sabían de esta asamblea, por esta intención de querer cobrar 20.000 pesos para mantener limpios los terrenos como multa, y dijeron, esta es nuestra oportunidad. ¿Y cómo fue la oportunidad? Ingresar a los tiros, ingresar como un campo de batalla, ingresar disparando con sus versas a las familias. Esto ocurrió a dos horas del obelisco porteño. Estamos, a dos horas del obelisco porteño. Ingresar con armas de fuego, y empezar a dispararle a la ciudadanía, empezar a dispararle a la ciudadanía, a campo abierto, y los vecinos atricherándose como puedan, como puedan, con sus criaturas, y de repente empezar a arrojar piedras, y le disparan a uno en el pecho y lo matan, le disparan a otro en la cabeza y lo matan, le disparan a otro en las piernas y lo matan, le disparan a otro en los brazos y lo matan, y otro sale corriendo, me matan, me matan, me matan, y eso ocurrió ayer, un domingo a las 13 y media de la tarde, a dos horas del obelisco. Entonces, este es el contexto, es decir, gente que quiere tomar el control del barrio, esta tal Rosa, que es el nombre de la vecina que aducen estaría involucrada en todo esto, no en la ejecución, acá es homicidio agravado, es la carátula, la calificación del expediente, primera estancia, homicidio agravado, quíntuple homicidio agravado, en González Catán, aquí en estos terrenos. Y los otros en tentativa, recordemos que hay otros tantos heridos, tres graves, y otros dos más leves, pero también con heridas, y el número podría llegar a aumentar. Y un detalle, Cristian, que me parece, y lo pienso con vos, Lu, es que la organización, lo que podría hacer, es romper con el negocio. Claro. Es decir, organizarte, es decir, dejamos de pagar por algo donde no tenemos nada, donde nos ofrecieron que nos iban a dar un montón de cosas, no nos dan nada, les dejamos de pagar, y obviamente lo que fueron fue por el negocio. Claro, por eso es importante saber cómo fue la génesis de todo esto. ¿Quiénes son esas agrupaciones, que por un lado, ayer irrumpieron contra la gente que estaba tratando justamente de llevar adelante, no sé, alguna planificación del espacio? Ellos ya los conocían, Cristian, ¿qué se sabe de esto? Esta otra agrupación. Mira, lo que sabemos es que no habitan acá, en estos terrenos, no habitan acá, en estos terrenos, pero conocen muy bien el territorio, conocen muy, pero muy bien el territorio, y evidentemente, se encontraron con una comunidad vulnerable, en el sentido de que acá no hay líderes de esta comunidad que porten armas, por ejemplo, en su mayoría se dedican a la cultura, Son familias de trabajo, digamos, que después podemos discutir, que están en un lugar que quizás no... Este es otro capítulo. Digamos, no está habitado, que no tienen papeles, eso lo podemos discutir, no sé de quién era originalmente ese territorio, eso lo podemos discutir, y no lo sabemos, pero... De hecho, los machetes que tienen en la mano, entiendo que es para cortar el pasto que nosotros estamos viendo ahora. nosotros como urbanos, por ahí no nos damos cuenta, pero en zonas más rurales, es súper común tener un machete para abrir campo. no hay una máquina de cortar pasto, ahí se corta machete. Tal cual, tal cual, acá se corta machete y repetimos, es decir, esta es una comunidad donde, por lo que vemos, no hay droga, no es una comunidad, hemos hablado con la mayoría de los vecinos, no es una comunidad que tenga el narcotráfico involucrado, es decir, lo que hemos visto que son gente de trabajo que ha ocupado terrenos, que es un delito, obviamente, y que eso inició, se inició el año pasado otra causa por usurpación de terrenos, donde ahí figuran nombres y apellidos de vecinos de este barrio, es otro expediente que se inició el año pasado, y esta gente, de repente, evidentemente, recibió la visita de estos delincuentes, asesinos, que querían tomar el control y el poder del barrio. ¿Cómo querían tomar el control y el poder del barrio? Bueno, tienen que pagar un canon para poder radicarse acá. No, no te vamos a pagar nada. Y ahí comenzó todo un círculo vicioso de amenazas durante 12 meses que derivó en este final, el peor de los finales. Bien. Cinco personas perdieron la vida y están en estos momentos de luto, todavía no los han velado, están en la morgue los cinco cuerpos y ahora están, las familias de este barrio están organizándose para ir a despedir los restos de sus vecinos y otro grupo está yendo a los hospitales para hoy 100 y simplemente evita para tomar contacto con las personas que están, acá no hay psicólogos, no hay asistencia social, no hemos visto a nadie, no hay presencia policial, es decir, están los medios de comunicación. es el todos contra todos. Todos contra todos y estos son lugares donde vas y decís acá está todo mal, todo mal, no es una tierra donde se pueda vivir, la familia no vive en condiciones en las que deberían vivir. Y que te muestra la trama de necesidades también que hay. Claro. Sí, 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 nadie va a ir, calculo ahí porque le guste. Nadie va por eso. Aquel, por ejemplo, tiene un vehículo que debe estar en el orden de los, no quiero mentir, pero 8 o 10 millones de pesos está esa camioneta. Tiene su casilla, fíjense, están los ladrillos ahí, o sea, hay vehículos también de mediana gama, o sea, hay gente que ha construido y tiene vehículos también de esas características. Sí. Esto también para contextualizar. Y al lado tenés esta otra familia. No sé si sea el caso, pero hay muchas personas de la comunidad boliviana que trabajan justamente la tierra y que suelen tener camionetas más, digamos, o sea, camionetas para poder transportar verduras generalmente. Claro, y para entrar y salir de zonas semirurales o rurales donde, bueno, si no tenés una camioneta un poco más grande no pasás un día que te está Y un detalle de lo que está mostrando Cristian, imagínate luego el calor que hace que fíjate están con los paraguas, con los sombreros, con los gorros. Que es pleno al mediodía, o sea, uno al mediodía, pleno rayo del sol, este, un día, y un día complejo para ellos después de todo lo que tuvieron que vivir. Y lo que puede llegar a suceder porque hay que ver qué sucede de aquí en más. Sí, como sigue, ¿no? Cristian, muchísimas gracias por tu trabajo, gracias también por supuesto a nuestro compañero Marcelo Moreno allí trabajando en vivo desde González Catán desde muy temprano, así que, bueno, ya quedan liberados, vamos a seguir trabajando allí con Fabi Rubino. Gracias. Trabajo en equipo, gracias a ustedes, Leo, Luciana, gracias.